Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte es cruel que nos separa, quiero decir que por medio de este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que a mi vida, y mi vida es tú y me ha sido. Te pretendes, mi amor, que no te quiera, si tu encambio me pagas por olvido. Tú me haces falta, porque las noches te apretan largas cuando es difícil. Y siento que no me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo, que estoy sin perder. Ve, antes que olvide, la triste historia de nuestro amor. No, 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 no.